para hallar el máximo común divisor primero copiamos por acá los números y ahora nos preguntamos estos dos números se podrán dividir exacto entre 2 sí porque terminan en cifra para así que entre 2 48 entre 2 es 24 42 entre 2 es 21 ahora ya no se pueden los dos entre 2 porque 21 falla 21 no se puede entre 2 tampoco entre 3 si verá entre 3 y como los dos si se pueden entre 3 así que entre 3 24 entre 3 a 8 21 entre 3 es a 7 ahora sí como ya no se pueden los dos entre 3 ya no tampoco entre 5 entre 7 el sí pero el 8 no y hasta ahí nomás se prueba porque se prueba hasta el menor de ellos o sea hasta el 7 y como ya probamos con 7 ahí queda y la respuesta siempre lo que quedó por acá 2 por 3 6 3 6 6 6 7 7 7 8 9 9 10 10